En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, que nos invita a recorrer el camino de la santidad, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, No piensen que he venido a traer paso de la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada, porque he venido a enfrentar al Hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera contra su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. La misión de Cristo y su mensaje profético, audaz y valiente hasta el extremo, genera conflicto. Por eso advierte a sus discípulos que no piensen que traerá su presencia y su persona paz a la tierra. Y por eso, seguirlo a Él implica el sacrificio de perder. Pero curiosamente, el que pierda su vida, por Cristo, la encontrará. Encontrará el sentido pleno de la existencia. Quisiéramos poder ser dignos de Jesús. Y para eso, pedimos hoy día, por la intensación de San Benito Abad, esa parresía, esa valentía, que a una contracorriente nos permita seguir los pasos de Jesús con generosidad. Inclusive corriendo el riesgo de sufrir como el Maestro persecución e intrigas, y de alguna forma también la muerte. Que podamos ser testigos valientes de Jesús en el hoy de nuestra historia, como lo fue San Benito en su tiempo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sumo uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que al comenzar esta semana, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!